La noche más fría del invierno pasado Me queda esperando una chica que nunca llegó Me toma el café ya casi congelado Sube a la sopea fumando un cigarro Me abrí los brazos Dejé que el frío cortara mis labios Para no sentir otros besos Dejé que se congelara mi corazón Como el de ella Pero tú me besaste y lo pude sentir Me abrazaste de pronto y algo cambió en mí Volví a sentir amor Volví a sentir amor No, 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 no No, 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 no Ven, tome el café ya casi congelado Subí a la soltera fumando un cigarro Y abrí los brazos Deje que el frío cortara los labios Para no sentir otros besos Deje que se congelara mi corazón Como el de ella Pero tú me besaste y lo pude sentir Me abrazaste de fondo y algo cambió en mí Volví a sentir amor Volví a sentir amor Pero tú me besaste y lo pude sentir Me abrazaste de fondo Y algo cambia en mí Volví a sentir amor 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 Gracias por ver el video.